Universidad Tecnológica de Tijuana presenta En Tijuana, en Tijuana, da a conocer sus cinco compromisos por Baja California Mientras en Estados Unidos se integra la comunidad gay a todos los sectores productivos En México aún existe rechazo, afirman representantes de los derechos humanos de ambos lados de la frontera Vamos a la información a nivel nacional de inicio La prueba enlace 2012 catalogada como la clave para la transformación en la educación en México Ya que evalúa el nivel de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los alumnos de nivel básico Fernanda López Treviño con los detalles En Baja California, 1691 primarias con cerca de 470 mil estudiantes de tercero a sexto grado de primaria Realizaron la prueba enlace Esta es una evaluación diagnóstica la cual pretende medir el nivel de aprovechamiento de los niños y jóvenes La prueba enlace permanentemente está centrada en habilidad lectora y también en pensamiento matemático Entonces estas son las dos áreas fuertes Y en esta ocasión se va a monitorear también una tercera materia que tiene que ver con ciencias Lo que buscamos con prueba enlace es determinar el funcionamiento del sistema educativo en su totalidad A través de la prueba enlace se busca impulsar la calidad educativa y crear acciones gubernamentales para destinar mayores recursos No es una evaluación para los alumnos Los alumnos nos ayudan a obtener un indicador que nos permite ver cómo están trabajando los maestros Cómo están trabajando las escuelas, las zonas escolares y en general todo el sistema educativo Y esto nos permite desarrollar estrategias para que podamos ir mejorando día con día Este examen inició a aplicarse en 2007 Después de 5 años se han logrado avances en la calidad educativa y mejores resultados en los alumnos de nivel básico de Baja California Este es un cambio profundo en la educación que está sucediendo en nuestro país En el cual el maestro tiene que realizar actividades para que los alumnos aprendan Ya se ha dejado el modelo tradicional de que el maestro es el que tiene la última palabra El niño es el que tiene la última palabra en función a las habilidades que está adquiriendo Entonces esto nos permite de una manera muy clara ver el resultado de la práctica docente de los maestros El examen consta de 50 a 70 reactivos de opción múltiple Son dos días de prueba a nivel primaria El miércoles 6 de junio se llevará a cabo para el nivel secundaria en todo el país En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso Federal Hace un llamado a los diputados para realizar una sesión extraordinaria Para sacar temas que se quedaron pendientes durante esta legislatura Que está por concluir el 31 de agosto próximo El periodo extraordinario se reunirá al pleno de la Cámara de Diputados y Senadores Después de la elección del 1 de julio Con temas puntuales en la agenda Donde se destaque sacar la reforma laboral La fracción parlamentaria del PAN está convocada Está invitando, está solicitando Que haya un periodo extraordinario Quien tiene la decisión en este caso Es el PRI Porque es quien tiene el mayor número de diputados En la Cámara de Diputados Entonces estamos esperando que nos digan que sí Para ponernos a trabajar en estos pendientes Que podemos sacar adelante Y que le pueden dar un muy buen impulso al próximo gobierno Para que entre conviada Y que no tenga que hacer cosas que pudiéramos haber hecho nosotros La propuesta del Congreso Federal De homologar el IVA al 16% en la frontera No será aprobada Así lo aseguró el senador Fernando Castro Trenti Quien manifestó que esta propuesta Es impensable para aplicarse en esta zona del país El senador reiteró Que la dinámica de la frontera Es completamente diferente a la del centro del país Por lo tanto Las medidas que se adopten en otras partes de México No pueden aplicarse en todas las regiones Específicamente en la frontera Y que aquí en Baja California De ninguna manera vamos a admitir Ninguna modificación del IVA Que implique un incremento En la forma que ellos lo plantean Tendrá al revés Que plantarse una modificación A la sistema hacendario del país Donde se reconozcan Nuestros potenciales regionales Y se aprovechen también Ante el cierre de dos carriles En la garita de Otay Transportistas binacionales Establecidos en las cercanías A la garita de San Isidro Piden el apoyo de las autoridades Para contar con un mayor flujo En la línea de uso de camiones de pasajeros Señalaron que si bien están de acuerdo Con las obras También perjudicarán al sector transportista Lo que implica realizar más tiempo en la fila Señalaron que esto No solo los afecta a ellos Sino a los turistas Que vienen a Tijuana Y que cruzan la frontera Utilizando el servicio de transporte Todos los camiones y vans Camionetas de pasaje o de turismo Van a tener que cruzar por la garita de San Isidro Aumentando el tráfico de unidades Por la garita de San Isidro Esperemos resolver el problema De las unidades piratas Para poder promover el turismo Y que la gente que venga a nuestras unidades Se vaya con buen sabor Que el tiempo sea algo razonable No de tres horas Un tiempo normal De media hora a una hora Hacemos una pausa No se vaya Regresamos con más para usted Con Casas Geo Aseguras tu patrimonio Y aumenta con el tiempo Con Casas Geo Compres mucho más que una casa Los parques y jardines más bonitos Escuelas para los niños Y la mejor seguridad Corre Le compras su Casas Geo Porque su patrimonio Aumenta con el tiempo Casas Geo El mejor lugar para vivir La UTT Universidad Pública Te invita a ser parte De los profesionales Que resuelven Aplica tu examen de admisión Este próximo 21 de julio ¿Aún no tienes tu ficha? No te preocupes Ingresa a nuestra página www.utjuana.edu.mx Estas manzanas se ven riquísimas Además contienen ácido fólico, Jackie Para aquello de los bebés Me las llevo Bueno, solo porque es la experta Brilla como experta Con el plátano portalimón Que está a 6.90 el kilo Y la sandía rallada A 3.50 el kilo Las únicas estrellas Son los martes y jueves de plaza De la comer Te urge adelgazar Adelgaza rápido Con la fibra Menonita Plus Y ahora la nueva leche De la pistle Menonita Que te disminuye La sensación de apetito Y elimina la grasa corporal Y complementa Aplicándote la hieloterapia Menonita Un auténtico gel reductor Que reafirma, restaura Y elimina la grasa Y estrías de las piernas Antebrazos y vientre 100% naturales Hola California Es que pase un excelente día Mañana le esperamos Que es un martes místico Y por supuesto Nos acompañará Darío Para practicar yo Además usted se quiere Asustar un poquito Con las leyendas mexicanas Estaremos viendo nosotros Y ustedes que le pueden suceder A cualquier mitos y leyendas Uy que mello Pero eso no es todo Vamos a tener a Tartarell Aquí en estudio Para que nos endulce la mañana Ándale un delicioso postre Además de eso Nos sumamos a la celebración Del Día Mundial del Ambiente Todo esto y más Mañana en Punto de las 8 De regreso en síntesis Enrique Peña Nieto Visitó Tijuana Se reunió con mujeres Donde firmó un decálogo De acciones A favor de la economía familiar Y posteriormente Se reunió con miles De simpatizantes Donde dio a conocer Cinco compromisos Que beneficiarán Dice a Baja California Salvador Corvera Con la crónica El candidato A la presidencia De la república Por la coalición Compromiso por México Integrado por el Partido Revolucionario Institucional Y el verde ecologista Enrique Peña Nieto Visitó este domingo La ciudad de Tijuana El candidato del PRI Llegó acompañado De su esposa Al primero de los dos Actos proselitistas Que encabezó en la ciudad Se reunió Con más de dos mil mujeres Provenientes de las colonias De Tijuana Y de los cinco municipios El candidato del PRI Transmitió un mensaje De cambio Y apoyo A la economía familiar Compartiendo y firmando Diez acciones Como parte de sus compromisos Para lograr La transformación de México Voy a hacer que el trabajo De cada mexicano Sea mejor valorado Y que tengan un mejor sueldo Que realmente alcance Para tener mayores condiciones Y mejores condiciones De vida Vamos a detener El alza de los precios De la canasta alimentaria Que no se incrementa más Voy a bajar El precio de la luz Útiles escolares Gratuitos A los niños De primaria Y secundaria De escuelas públicas Becas escolares Para el transporte De los estudiantes De México Banes de medicina Para la población Derecho ambiente De todo el país Seguro de vida A las jefas De familias mexicanas Pensión para adultos Mayores De 65 años Más oportunidades Para más familias Mexicanas Y con programas Específicos Para la construcción Y ampliación De la vivienda De las familias Mexicanas Tras finalizar La reunión Peña Nieto Atendió a los medios De comunicación Ahí se le cuestionó Sobre las encuestas Que en Baja California Lo ubican en segundo lugar Tras el candidato Andrés Manuel López Obrador Señalando que los únicos Resultados Se darán el próximo Primero de julio Vamos a ver El resultado De adeveras Del primero de julio Y ahí ya conoceremos Quienes fueron los que más Se apegan Realmente al resultado Y quienes A lo mejor Con otros intereses Se alejaron realmente De lo que Se mide hoy En el ánimo Y preferencia electoral De todo el país Otro de los cuestionamientos Fue sobre sus gastos De campaña Afirmó que próximamente Dará a conocer Los detalles Habló sobre mantener La policía federal Incrementando el número De elementos Además de la creación De una gendarmería nacional Tras la atención De medios de comunicación Saludó a un grupo De simpatizantes Que lo esperaban A su salida Para posteriormente Trasladarse A la monumental Plaza de Toros Donde lo esperaban Miles de simpatizantes Para un mito Multitudinario Cerca de las 12 del día El candidato A la presidencia De México Llegó hasta el estacionamiento De la monumental Plaza de Toros De Tijuana Al mitin Asistieron sectores Y organizaciones Priistas Los alcaldes De los cinco municipios Y representantes De su partido Además de 42 mil Seguidores Según informaron Representantes Del PRI A las afueras De la plaza De toros Un centenar De personas Que apoyan Al movimiento Yo soy 132 Se manifestaron Lanzando gritos Contra Peña Nieto Y Televisa Sin que la manifestación Llegara a mayores El primero El transporte articulado Para Tijuana La infraestructura Vial Para Tijuana Rosarito A premiante Ante el notario Público Número 3 Peña Nieto Firmó sus compromisos Aseguró Apoyar a los gobiernos Municipales Y estatal Sin importar partidos Para haber realizadas Esas obras Tras finalizar Su discurso Se acercó Para saludar A los simpatizantes Finalizando así Las actividades Agendadas En esta frontera En Tijuana Con imágenes De Rafael Mafud Salvador Corvera En síntesis Guadalupe Suárez Ponce Secretaria Nacional De promoción Política De la Mujer Del PAN También visitó Tijuana Se reunió Con mujeres Con la finalidad De integrar Redes Que permitan Seguir buscando Votos Para la candidata Presidencial De su partido De Josefina Vázquez Mota Suárez Ponce Señaló Que en la actualidad Existe un 20% De indecisos A nivel nacional Y un gran número De esos indecisos Son mujeres Por lo que busca Promover el voto Y evitar el abstencionismo De ese 20% 70% Son mujeres Y mujeres Entre los 30 40 años Aproximadamente Que es a donde Nos tendremos Que dirigir Es a donde Hay que dirigir Las baterías Y es donde Los equipos De trabajo Aquí con Sócrates Encabezándolos Y con el diputado Mancilla Vamos a lograr El triunfo De Josefina Vázquez Mota Y será la primera Presidenta De la República Mexicana Según las encuestas Del PAN Vázquez Mota Se encuentra Solo 4 puntos Del candidato Del PRI Enrique Peña Nieto Indicaron Que no están Preocupados Por otras encuestas Y que están seguros De que van ganando Terreno Yo no hago Menos las encuestas Las encuestas Son instrumentos Que ocupamos Nosotros En nuestras encuestas Estamos a un dígito De ganar A Enrique Peña Nieto El día de antier Tuvimos una encuesta Que sacó El Partido Acción Nacional En donde estamos A 4 puntos Nosotros Abajo Del señor Del copete En otros asuntos Tijuana Fue la sede Del primer foro Regional Para presentar La agenda única Del sector privado En México Impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial Nacional La información La tiene Fernanda López Treviño Con el propósito De identificar Impulsar acciones Concretas En temas estratégicos Para el desarrollo Y competitividad Del país El sector empresarial Busca crear La agenda única Del sector privado La cual presenta Una visión Compartida De los temas Que benefician A la economía Y bienestar De la población En México La agenda única Del sector privado Son agendas Son temas Transversales Temas que Lo que pasaría Si logramos Hacer esto Es que todos Tengan mejores condiciones Que podamos Potencializar Que podamos Generar Y cambiar Las condiciones Del país De México Ese es El fundamento De nuestra agenda La agenda Se divide En ocho temas Estratégicos En ocho temas